José Antonio Domínguez Bandera nace el 10 de agosto de 1960 en el Hospital de la Caleta en la ciudad de Málaga. Fruto del amor entre un comisario de policía y una profesora de instituto, José Domínguez y Ana Bandera. La infancia de Antonio Banderas en Málaga va a ser una infancia muy bonita. En realidad va a compartir muchos juegos con su hermano, con sus compañeros de la calle, con muchos amigos que todavía son amigos hoy en día y que recuerdan de un Antonio Banderas, un poco travieso, muy juguetón y sobre todo con una imaginación desbordante. Nonito, como lo llaman en casa, pasa su infancia jugando al fútbol. Era un apasionado del fútbol, incluso llegó a jugar en los infantiles y en los juveniles del equipo club de fútbol de Málaga, que es el equipo de su tierra natal, un equipo de fútbol al que sigue continuamente Antonio Banderas. Pero con 15 años se partió un pie, así que tuvo que plantearse las cosas de otra manera. Descubrió el teatro, descubrió el musical hair, le volvió loco, descubrió a Bon también que le apasionaba y a raíz de ahí es cuando él decide meterse en el mundo del teatro, decide empezar a hacer sus primeros trabajos. Empezó trabajando en grupos de teatro, de aficionados, el teatro le encantaba. Y él cada vez tuvo más claro que quería ser actor. En ese primer momento sus padres le insisten que se anotara en una escuela de artes dramáticas en Málaga, él les hace caso, se anota, comienza sus estudios ahí, pero después, una vez que ya se recibe, él toma la decisión de moverse a Madrid, a la capital, como para poder empezar una carrera totalmente profesional. Y él recuerda que en el instante en el que se cerraron las puertas del tren, él ya sabía que ese mismo joven, digamos, que se iba para Madrid, no iba a volver. Que si volvía en algún momento, iba a ser otra persona. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.